a Washington. Allá en Washington se encuentra nuestra corresponsal Alina Duarte. Alina, me imagino que muchas reacciones en tu círculo, en las manifestaciones, en las protestas ante esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no felicitar a Joe Biden a pesar de que sea proyectado ganador de las elecciones el sábado. Pero, ojo, pero no por la autoridad electoral, sino por las televisoras, por los grandes medios de comunicación, las agencias de noticias. Te saludo con mucho gusto, Alina. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues así es, ya tardes aquí en la ciudad de Washington, la capital estadounidense, en donde, pues, la verdad es que las reacciones en realidad han venido sobre todo, bueno, han estado muy, muy al pendiente de este proceso electoral y más en una lucha totalmente interna y el acento definitivamente dentro de las autoridades congresistas no es tanto la reacción de Andrés Manuel. Incluso ha sido Julián Castro, uno de los candidatos reelectos para el Congreso del Caucus Hispano, quien sí decidió pronunciarse al respecto y decir que, bueno, que lamentaba la postura de Andrés Manuel, pero es cierto y yo creo que esto que escuchábamos para contextualizar la decisión del mandatario mexicano tiene que ver con un antecedente claro en México, que fue un fraude en el 2006, en donde todavía las autoridades electorales y no los medios de comunicación no tenían todavía este panorama tan claro, fue una diferencia de 500 mil votos en ese momento, se hablaba de este fraude, se estaba pidiendo voto por voto, casilla por casilla, y hoy que se repite la historia de lo que dicen la democracia más grande, más importante, el ejemplo a seguir en el mundo, la estadounidense, pues también Andrés Manuel ha decidido tomar esta distancia y sobre todo esta prudencia, porque de verdad yo insisto en que esto deberíamos de estar hablando como el candidato proyectado como ganador, que es como se dice en los medios de comunicación, más no el candidato presidencial electo, porque eso le toca, bien lo dices Vicente, a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, bueno, hoy en la mañanera volvió a dejarlo claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en que la relación bilateral no dependerá o no se verá fracturada, dependiendo de quién esté en la Casa Blanca, e incluso habla de esta charla que ha tenido también con Joe Biden y de que se espera que las relaciones continúen siendo hasta ahora bastante dialogadas, llevaderas, dijo que no se permitiría, por ejemplo, una operación como la sucedida durante la administración de Felipe Calderón, esta operación de introducción de armas a nuestro país, llamada Rápido y Furioso. Y es lamentable, Vicente, que tengamos que estar repitiendo los principios de la política exterior y que qué bueno que se repitan, porque creo que es algo que dejamos de lado y que estamos muy acostumbrados, que normalizamos la violación del derecho internacional y que cuando vienen violación de territorio, incluso el mexicano, por ejemplo, en Bolivia, que durante el golpe la embajada mexicana estuvo asediada por no respetar la soberanía, es territorio mexicano, o cuando vienen y el gobierno de Estados Unidos toma la embajada de Venezuela aquí en Washington, ya no sorprende a la gente, porque la norma es la violación del derecho internacional. Entonces, hoy retomar nuevamente este artículo 89, fracción 10 de los principios de política exterior en la Constitución de México, creo que se torna fundamental en un momento en donde no solamente importa la relación con Estados Unidos, sino también con América Latina. Entonces, bueno, pues en realidad creo que eso ha sido el antecedente, el contexto y que, bueno, los hechos son los que priman por sobre el análisis. Creo que es bastante claro que nosotros no quisiéramos que volviera pasar un episodio de intervención en la política mexicana y que creo que eso es lo que está de fondo, el no intervenir para que no nos intervengan. Creo que eso es lo que se ha priorizado durante esta mañanera, durante esta relación bilateral y en este contexto electoral aquí en Estados Unidos, Vicente. Lo que sí hay que mencionar es que los comentaristas, los periodistas, los medios más conservadores en Estados Unidos están retomando el hecho de que... Gracias.